Y seguimos precisamente, hablamos del tema migratorio con la firma de lo que podría ser la ley más dura de inmigración de un estado y hoy la firmó el gobernador Ron DeSantis en Jacksonville. Así es, y aunque todavía no entra en vigor ya en la comunidad inmigrante del sur de la Florida hay incertidumbre, hay miedo, incluso muchos migrantes están considerando irse de la Florida. Ali Alfaro habló con expertos en inmigración y nos tiene detalles sobre la nueva ley. Así es, muy buenas tardes, aquí estamos frente a la organización We Count en Homestead, ellos defienden los derechos de los inmigrantes, tienen alrededor de mil miembros, en su mayoría centroamericanos y mexicanos y todos están preocupados por esta nueva ley. El gobernador Ron DeSantis hoy firmó el proyecto de ley de inmigración aprobado por la legislatura de la Florida durante una conferencia de prensa en Jacksonville. En febrero, la propuesta fue de una legislación dura para cambiar la inmigración de indocumentados, no solo para evitar que llegaran a Florida, también para responsabilizar a quienes están involucrados en la inmigración. Lleva muchas provisiones dañinas que van a impactar a la comunidad de manera sustancial. El abogado Eduardo Soto se refiere a las disposiciones que incluye el proyecto de ley para invalidar licencias de conducir y tarjetas de identificación de otros estados y que hace que el transporte de personas sin documentos al estado de Florida sea un delito. Posiblemente una feronía en tercer grado. Además, los hospitales tendrán que recoger información sobre el estatus migratorio de los pacientes y las empresas con más de 25 empleados tendrán que usar el programa E-Verify para determinar el estatus migratorio de quienes sean contratados, lo que ha despertado temor entre la comunidad. Me han llamado dueños de negocios pidiéndome opiniones que deben hacer como dueños que tienen personas indocumentados, con cual sean asociados, están asustados. Hay mucha desinformación y esta desinformación obviamente lleva al pánico. El director de la organización We Count and Homestead dice que la ley podría golpear el sector agrícola y la economía del estado. La mayoría de los trabajadores agrícolas en las nacerías, en el campo, son trabajadores que no tienen documentos. Son los que ponen las comidas en nuestra mesa. Si no hay trabajadores que recojan la comida, ¿qué lo hacen? No sé. Yo no sé si usted ha visto a alguien de ojos azules recogiendo y picando tomate. Bien, el abogado de inmigración aconseja buscar asesoría para encontrar una manera legal de quedarse en este país. Por su parte, la organización We Count mañana tendrá una charla virtual para aconsejar a la comunidad sobre esta nueva ley. Informándoles en vivo desde Homestead, Arlie Alfaro. Adelante en el estudio.